De regreso en Cyberspace chicos, les comenté que teníamos una invitaza en esta tarde y ya está con nosotros la Nica de Hierro, ella es Lu Elena Oigan, estábamos hablando en Trascamera que hace dos años escaló 10 volcanes Esta mujer es increíble, miren 10 volcanes en 10 días, ¿pueden creer? Además el año pasado también estuvo haciendo, recorriendo 1000 kilómetros 100 cada día por 10 días Y este año, 2020, empezó con otro reto conocido como Reto Ultra ¿En qué consiste? Nos va a comentar La Nica de Hierro, bienvenida, y su novio Richard, qué gustazo, ahora ya no sos solo vos Ahora son dos Ahora son dos Sí, porque de hecho, mira, yo buscaba sus entrevistas y de pronto la Nica de Hierro aparecía solo Ahora ya son dos Chicos, qué gustazo tenerlos por acá Bueno, bienvenido, alegre que hayas retomado esta invitación, Luz Y bueno, comentanos, ¿cómo ha sido este reto? ¿Cómo le han pasado? Bueno, mucho gusto Karen, verdad, muchas gracias primero por este espacio Por estar aquí y poderles comentar sobre nuestra experiencia El Reto Ultra es ya la tercera edición de un reto que hago yo por mi cumpleaños Para mí, celebrar un cumpleaños es celebrar la vida, ¿verdad? Y agradecer por esta nueva oportunidad, por este nuevo ciclo de vida que tenemos Entonces, la primera vez cuando yo comencé con esto Y dije, ¿por qué no hacer lo que más me gusta? Lo que más me hace sentir viva Entonces, comencé, como decías vos anteriormente, con el reto de 10 volcanes en 10 días consecutivos Cumple número 30 Sí Y al siguiente año decidí hacer 1000 kilómetros en 10 días consecutivos O sea, 100 kilómetros cada día en bicicleta Y para este año me propuse combinar mis dos pasiones Que son el running y el ciclismo Entonces, nació el Reto Ultra Y el Reto Ultra era Ultra Bike La primera etapa que consistió en 150 kilómetros durante 5 días por cada día Y la Ultra Running que fueron 50 kilómetros durante 5 días cada día En total sumábamos 1000 kilómetros O eso lo estuvieron haciendo al menos en dos semanas, ¿no? O en menos tiempo Fueron 10 días En total fueron 11 días Sí Qué maravilla de celebrar tu cumpleaños Chicos, de hecho, estábamos hablando, le digo a Charly, que es el productor Podemos hacer una encuesta así como ¿Cómo celebran ustedes su cumpleaños? Y le vamos a poner tres opciones De hecho, la vamos a hacer A. Por ejemplo, escalar 10 volcanes B. Recorrer 1000 kilómetros O. C. Compartir con sus amigos Creo que la mayoría hubiera dicho compartir con sus amigos Pero qué increíble celebrar el cumpleaños de esta manera Richard, estás desde el 2019 Te enteras a este mundo maravilloso del ciclismo Antes corrías, ¿no? ¿Cómo te conociste, Jalánica, ayer? Bueno, pues, bueno, gracias Karen por invitarme Invitarnos, ¿verdad? Este, bueno, conocí a Luz prácticamente corriendo Una vez un amigo nos invitó a los dos a correr Coincidimos y nada, hicimos muy buena amistad Y ya al final, en el 2019, entrenamos para una carrera El año pasado, en la cual fue nuestra primer carrera junto Aunque lo hicimos por una distancia distinta Pero sí, la conocí corriendo Corriendo, todavía nada de ciclismo Exactamente Luego, una vez que conoces a Luz, decís vos Ah, bueno, ella te invita, vamos a hacer ciclismo, ¿no? Que no sé qué, empezás, probás y de pronto te gustas Y es lo que haces ahora Sí, fíjate que fue bastante curioso Porque un día me dice, acompáñame Detrás del pelotón de ciclismo que ella tenía De su equipo Y prácticamente, o sea, es un trabajo bastante cansado Porque hay que ir cuidando todos los ciclistas Entonces dije yo, no Pero nunca lo había hecho Y ella te puso ese reto a la primera No te creo Exactamente, entonces viene y dije, voy a comprar mi bici Y en vez de estar acompañando, a lo mejor la voy a acompañar pedaleando Estamos viendo una foto de Luz también Ahí bien apasionada en su deporte de ciclismo De hecho, yo cuando conozco a Luz fue en redes sociales con el ciclismo Yo no sabía que corría Pero tu trayectoria viene y nace desde tus primeros 5 kilómetros que hiciste, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Sí, así es Yo nací en el deporte en la parte del running, ¿verdad? A mí me invitaron a una carrera de 5K Estas carreras típicas que se comenzaron a hacer en Managua Y como siempre lo he dicho Para mí fue amor a primera corrida Entonces yo corrí y yo dije Me gusta, esto es para mí Entonces después comencé a conocer la experiencia De unos corredores de montaña y de distancia larga Y como siempre he sido una chavala como que bien aventada Y que me gustan los retos Y dije, yo quiero, yo lo quiero hacer Escuché lo que era correr 100 kilómetros Y en vez de pensar, qué duro, qué locura Yo dije, no, yo lo quiero hacer ¿Y lo que lo habías hecho? No, nunca lo había hecho Ahora, ¿todavía no hacías ciclismo? No Yo comencé con el running primero Y el running más que todo en montaña Eso fue lo que a mí me apasionó primero Pero le agarraste amor rapidísimo, ¿no? Increíble, igual que pasó con Richa Totalmente Ahora, chicos, siempre trato de hacerle esta pregunta a mis invitados Porque es muy bonita Y a la gente también Creo que empieza a conocerla un poco más ¿Quién es la Nica de Hierro? ¿Y por qué te dan este nombre? Bueno, mi nombre es Lujelena, ¿verdad? Principalmente Soy nacida en Costa Rica Sin embargo, toda mi vida He vivido aquí en Nicaragua Originalmente de Granada Toda mi familia es de Granada Por cierto, siempre me reclaman Que cuando me hacen entrevistas Nunca les mando saludos Así que aprovecho para mandarle un saludo Realmente de Granada Sí, a toda mi familia Que yo sé que ahí me están viendo Y bueno, el nombre de la Nica de Hierro surgió Porque cuando yo comencé con los ultramaratones Estaba reunida en una de mis primeras carreras Con varios colegas corredores Y cada uno contando su experiencia Entonces, en ese momento Yo les conté que yo comencé a correr El primer ultramaratón, perdón En febrero Corrí una carrera de 50 kilómetros A inicio de marzo Corrí una de 80 A finales de marzo Corrí un reto que yo me puse de 24 horas Y alcancé 131 kilómetros Y en ese momento De ese mismo año En mayo Estaba preparándome para correr 80 kilómetros Entonces se quedaron súper asombradas Todo fue súper rápido Exacto Porque fue una progresión bien rápido Y me dijeron Wow, sos como una mujer de hierro No, esta es nicaragüense Entonces le vamos a decir la nica de hierro Y de ahí nació el nombre De ahí nace Y así te has quedado En tus redes sociales Podemos verte ahí Tal vez Charly Luego nos pone en las redes sociales Ustedes pueden darle seguimiento A todas las rutas Y todas las actividades que hace Luz Que la verdad Inspiran muchísimo Ahora Luego que te metes a esto ¿Qué expectativas tenés? ¿A qué querés llegar? Y una de las cosas más bonitas también Es que has representado a Nicaragua En muchos países Sí Así es La verdad He tenido la oportunidad De correr en varios países He estado en Canadá En México He estado en Honduras Hace poco me nombraron Como una de las mujeres desafiantes De Centroamérica Muy lindo la verdad Haber compartido Con tantas mujeres desafiantes Cada una En su campo de acción He estado también En Costa Rica He estado en Chile En Perú En la Patagonia Que esta fue una experiencia Extraordinaria para mí Y mi objetivo con esto Decimos Hasta la ropa Hasta la ropa ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Está mal la verdad Que cada quien tiene su estilo De alimentación ¿Verdad? Lo que más se conozco Se siente más cómodo Sin embargo Con el tiempo Yo me fui dando cuenta De que esta frase Tan común Que tanto menciona Que dice Somos lo que comemos Es muy cierto Entonces yo comencé A leer sobre muchos deportistas Que optaban Una nutrición vegana Libre de crueldad animal Y me di cuenta De que me daba Una mejor recuperación A mi cuerpo Entonces fui dejando Todos los productos animales Poco a poco Fue un cambio De seis meses No fue algo tan rotundo Digamos Me instruí antes Investigué Y en el deporte Te ayudó muchísimo Exacto Y me ha ayudado mucho Mi recuperación Es súper rápida Y creo que por esto También he podido avanzar De una manera más rápida En los deportes Que practico Y vos que estás empezando Richard Con este hábito ¿Cómo lo has sentido? Porque o sea Tenés pocos meses Fíjate que Oficialmente llevo Cuatro meses De ser full vegano ¿Verdad? Con la alimentación Pero anteriormente Cuando yo empecé A salir con luz ¿Verdad? Era como Vegano de lunes a viernes Quizás el fin de semana Una carnita O marisco Y te digo Era full carnívoro Y hay mucha evidencia De eso Pero luego Fíjate que Algo que En mí se dio Y bueno Voy a ser vegano Así le dije yo a ella Y ya se quedó sorprendida Y no Llevo cuatro meses Full vegano Y te puedo decir Que a nivel de deporte Siento que mi rendimiento Es mucho mejor Es increíble Muchas veces nos equivocamos Decimos Ey Si estás practicando O haciendo mucho deporte Creo que necesita Alimentarte un poco mejor ¿No? Y creemos que Esto de De hacerlo Con medida Tal vez no nos va a dar La fuerza que necesitamos Así que es increíble Todo lo que ustedes hacen Chicos Tenés una frase Muy bonita Que siempre la pones en práctica ¿No? ¿Cuál es? Sí Vamos por más kilómetros Y con set de kilómetros Una vida con set de kilómetros Así es Porque siempre digo Hoy hice 50 Mañana quiero hacer 60 O tal vez si hoy solo hice 10 Digo no Mañana quiero hacer 11 Estábamos comentando La gente se preguntará Estos chicos Su vida Y su mundo es Solo pasar corriendo Y pasar rodando Pues no Estábamos hablando Tras cámaras chicos Que ellos Tienen sus trabajos ¿No? Cada uno tiene sus trabajos Coméntanos un poquito Y cómo lo complementas Con tu deporte Con tu tiempo Sí Así es Bueno Nosotros somos dos personas Al igual que ustedes ¿Verdad? Tenemos nuestra obligación Laboral Los dos de ocho Es cinco Un horario laboral De oficina normal Y salen súper tarde Y es raro incluso Que salgan las cinco Un punto A veces salgan las cinco Y media Seis digamos Pero cuando uno Se propone algo Y lo quiera de verdad Busca la manera De hacerlo Entonces con este reto A pedalear 150 kilómetros Antes de las ocho De la mañana Significaba que nos levantamos A la una de la mañana Desayunábamos a esa hora O sea Logramos acostumbrar A nuestro organismo A ingerir alimentos Como pasta A la una de la mañana Para tener la energía Para comenzar a pedalear A las dos de la mañana Y así mismo Con la parte del running Nosotros saliendo del trabajo Ya a las cinco y media Nos estábamos cambiando Cenábamos en ese momento Y a seis y media Comenzábamos a correr A las seis y media De la tarde La parte del ultra run Oh my god En tu caso Trabajas Lo único que necesitas Es una conexión a internet ¿No? Puedes trabajar desde cualquier parte Así es Pues básicamente Trabajo remoto Trabajo en telecomunicaciones Pero sí Igual Compartía los mismos horarios Con luz De levantarnos a la una de la mañana Buscar qué comer de esa hora Alistar todo Para poder Ya estar montado A la bicicleta A la dos de la mañana Y luego Con la parte de running Ya a las cinco y media A las seis de la tarde Estábamos listos Ya para Para empezar a correr Oigan Una ¿Qué hace una pareja Como ustedes Además de No sé Para compartir Además de esta pasión Del deporte No sé Van al cine Se dan su vueltecita De pronto Quiero una fiestecita Una bailadita Hacen esas cosas De hecho sí Fíjate que Sí nos encanta El año pasado Cuando me hicieron Esta invitación a Honduras Nos dimos Unas mini vacaciones ¿Verdad? Después del evento Nos fuimos un par de días A Roatán Y esto coincidió Con un torneo Que había ahí En la playa Entonces tuvimos nuestra Semanita de fiesta De baile Pero sí también Salimos al cine Vamos a comer Por ejemplo Ahorita que pasó Mi cumpleaños Inesperadamente Mi familia me tenía Preparado una fiesta Sorpresa Y fue muy bonito Pues porque A pesar de que sí Tenía cansancio Acumulado Del reto Pude disfrutar Mucho De las fiestas Para compartir Con la familia Y algo súper esencial Creo que tu familia Ha sido una base Fundamental ¿No? Para hacer lo que sos Y una fuente De inspiración Tu mamá Es una gran persona Y también Al igual que vos Es muy influyente Sí, así es Mi mamá Es mi fuente De energía Por así decirlo Y mi familia Es mi núcleo De amor Sin ellos Creo que no pudiera Ser la persona Que soy Chicos Ya culminando Terminando esta revista Tal vez Charly Esta entrevista Tal vez Charly Me pone las redes sociales De Luz Helena Para que ustedes Le den seguimiento A sus redes sociales Y algo que siempre Me gusta también compartir ¿Qué le dicen a ustedes A estos jóvenes? O sea Muchas veces los jóvenes Estamos enfocados En otras cosas En otras actividades En salir En compartir con los amigos Pero necesitamos Una fuente de inspiración Algo que nos motive Algo que nos ayude A mejorar Nuestro estilo de vida ¿Qué le dicen a ustedes? Yo podría decir Es que sueñen en grande No hay meta O reto Que sea difícil De alcanzar Y aunque uno En el momento Lo mire imposible Y aunque se presenten Obstáculos Durante el cumplimiento De estos retos O estos sueños O metas Lo podemos alcanzar Lo podemos lograr Si no nos proponemos Y nos planteamos Un plan para seguir Sí, bueno El consejo que daría yo Es que se pongan metas Suaves No se pongan metas Difíciles de alcanzar Que poquito a poco Las van a lograr Y les puedo asegurar Y que hagan lo que les gusta Porque tal vez A ustedes les gusta Correr Ciclismo Pero muchas otras personas Les gusta No sé Que la natación Que otro deporte No porque Luz Helena Haga esto Y yo lo voy a hacer Sino que encontrar Lo que de verdad te gusta Las redes sociales De Luz Helena Ya se las presentamos En pantalla Para que ustedes Le den seguimiento Chico gustazo De haberlos tenido por acá Igualmente Y lo esperamos pronto Ah, una última pregunta Necesito un consejo Porque yo duermo muchísimo Y siempre me justifico No, es que necesito 8 horas para dormir Pero ustedes me dicen Yo les pregunto Y me dicen No, dormimos 4 horas ¿Cómo le hacen? Bueno, te puedo decir Que en este rato Sí tuvimos un promedio 4 horas Y en general Yo he venido durmiendo 4 horas Desde que soy ultramaratonista Para poder combinar Mis entrenamientos Con el trabajo Pero, ¿qué te puedo decir Karen? No necesariamente Porque, como decís vos Porque yo hice 150 kilómetros cada día Es lo que ustedes Van a venir a hacer Sino que cada kilómetro Cuenta Y si ustedes pueden levantarse Aunque sea 30 minutos Más temprano De lo habitual Para hacer Aunque sea 2 kilómetros al día Háganlo Y así poco a poco Van a ir avanzando Porque nos justificamos Con eso De pronto Ayer me costé noche Trabajando Así que tenía que dormir Y eso de levantarme temprano Como que no Y bueno Me encantó Me encantó esta parte Del reto ultra Lo estuvieron haciendo En Habitarte ¿No? Y me estaban comentando Algo que se nos olvidó De destacar Es que lo estaban Haciendo de madrugada Sí, así es Bueno En la parte de Ronin Lo hicimos en Habitarte ¿Verdad? Comenzábamos a eso De las 6 de la tarde 7 de la tarde Y terminábamos A veces Casi hasta las 8 de la mañana 7 de las 8 de la mañana Entonces Sí Otro ambiente El bosque De Habitarte Te provee Otro tipo De 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 sentido O sea Que tú Desarrolles tu sentido De la vista Del olfalto De la ubicación Entonces Sí Fue un poquito complicado Pero Sobre todo El clima también Que ahí es bastante frío Pero sí Vamos a ver Chicos Estoy ansiosa Por saber Qué reto nos traes Para tus 34 ¿No? Este fue tu 33 Este fue el 33 Por ahí lo voy a estar contando En el próximo reto Muchísimas gracias Luzelena estuvo conmigo Conocida como La Nica de Hierro Y estuvo su novio también Richard Gustazo Ustedes ya saben Cómo pueden encontrarlo En redes sociales Mientras tanto Nos vamos A buena música En Saibers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!